¡Hola! Bienvenidos a todos ustedes a una video reacción para el canal el día de hoy. Vamos a reaccionar a una batalla de exhibición que también se llevó en la BDM Nacional de España 2018, perdón. Así es, no solo se llevó a cabo la batalla de exhibición entre Torema y Asesino. Hay otra batalla de exhibición que también quería reaccionar y es la de Johnny Beltrán contra Sweet Pain. Es la primera vez que veo a Johnny Beltrán con un formato como FMS. Sweet Pain, supongo, creo, no sé, no estoy muy seguro, no he seguido mucho y a detalle la FMS. Creo que no está, pero supongo que a lo mejor él ya ha de haber concursado, bueno, él ya ha de haber estado en algún formato de ese estilo. Y si no, es su primera vez. Ahora no estoy muy familiarizado con Sweet Pain, pero sé que es un buen competidor. Lo vimos en la Red Bull, aunque cayó en primeras instancias. Pues vamos a ver el día de hoy qué es lo que nos muestra con esta exhibición de Johnny Beltrán. Así que, pues sin más que añadir, vamos a ver, porque no sé qué esperar, pero sé que por los nombres va a ser una buena batalla. Así que, vamos a ver. Tres, dos, uno. Yo soy un rapero violento cada vez que tomo el micro. Si tomo el micrófono sabes que yo te explico. Porque compitiendo yo soy tu sensei. Aquí no hay ningún misterio de que Johnny es el rey. ¡Oh! Lo siento, un luchador mexicano. Yo tengo que educarlos con el micro en la mano. Tú quieres respirar al tomar el micrófono. Más yo te quito el aire como un cáncer de pulmón. ¡Oh! 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 Sabes que yo no le aflojo. Soy un tornado, quieres verme a los ojos. ¡Cuál es el huracán! Tú vas a tirar. Solo me tiras. La verdad que tengo habilidad. Voy a quitarte la dignidad en este juego. Porque soy un delincuente como Mr. Ego. ¡Bien! ¡Bien! Lo le quise. Bien, bien, bastante bueno el minuto de Johnny Beltrán. Digo, para ser su primer. Así que... Algo que me gusta de Johnny Beltrán es que es muy... ¿Cómo se podría decir? Esa puesta en escena tan pícara, por así decirlo. O sea, ese de que él solito se alienta. O sea, las cosas como las termina. O sea, esa cosa que él saca de improviso que no te lo esperas. Es bastante... Bastante... Me da bastante... No risa, sino... Me alegra bastante, ¿vale? Entonces me gusta mucho. Pero queremos saber a Johnny Beltrán contra Dan Chuty. Tres, dos... Saben que yo tengo en mente adherida en estos himanes. Poco pueden llegar a salir mentes de mis planes. La mierda que me he dicho está cultivada por chamanes. ¡Oh! Eso es lo que tiene hermano con el plástico. Eso es lo que tiene que me va a contar. Ellos volverían al monasterio para ser los reyes. Aunque su corona tenga un valor material. Pilla el rap. Mano, así es como va a fuego. Yo estoy haciendo mierda con estilo en este tramo. Y si pongo las manos en el fuego por todos mis hermanos. De la lealtad que tenemos hasta lo apagamos. ¡Oh! ¡Oh! Eso queda en el alma. Pero dentro del calma no va lo que yo gano. Porque pocos puedo enregir su mente a su peso. Si a sus celsos le siguen faltando 21 gramos. ¡Oh! Ese es el foro que me viene, primo. Es lo que tiene, como llego en este trono. No es el foro psicológico. Tengo tantos huevos. Denuncian a sala de exceso de aforo. ¡Oh! ¡Bien! Bastante, bastante bien. Me gusta un poco más Johnny. Pero va muy parejo, la verdad. ¡Cámbiame la base! ¡Hard Mode! ¡Palabras cada cinco segundos! ¡Manos arriba! ¡Venga que no muera esto! ¡Está ready! Se ve que apenas están prendiendo los ánimos. Pero... ¡Yi, ii, ii! Check it out, yo. Check it out, yo. Yo. El primero para bailar a la adaptación, dámelo, cabrón. ¡Tres, dos, uno! ¡Hard Mode! Eso es sucio. Eso es lo que tiene, como llego en este acto. A mí no me hables de sucio. Siempre lo denuncio. En esta brújula no se van a ver ni mis trapos. ¿Y cómo lo mato? Eso sí es la acción, como el yeso. El ratón, el código y el queso. Pero a mí no pueden pillarme dentro del seso. Ponen la flor y dejó su pétalo en los huesos. ¡Oh! Eso sí que no se enoja, porque yo lo pego y se miran en sus complejos. Claro que no se enojan, porque el lobo no mira la luna detrás de sus reflejos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Díselo! ¡Dímelo, maniga! ¡No me hacen la visita ni por Catalejo! ¡Porque quieren hacerme de visita! ¡Y el calibre de mis armas está demasiado lejos! ¡Oh! ¡Hermano, ¿dónde vas? ¡No pongas pistas que lo mato en este choque! ¡Porque no me puedes ver para este Paul Walker entrando en la pista de los coches de choque! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué aquí da, mi brother! ¡Manos arriba no, maniga! ¡Qué minutazos acaba de marcar este men, eh! Y en hard mode, o sea, que es bastante complicado. Pero, muy bien, Sweet Pain, muy, muy bien. A ver, ¿qué trae Johnny? ¡Ya! ¡Se lo vamos en tres! ¡Competición no tengo, cada que yo tomo el mic! ¡La verdad, yo tengo demasiada habilidad! ¡Este güey me tiene miedo! ¡En el camino se la pasa viendo en el culo a Mebledo! ¡Te juro, todo el estructuro con el micro! ¡Bota, yo te bota y te callo en los hicos! ¡Oh! ¡Cico, pito de Capito MCs! ¡Un infierno interno es lo que tengo aquí! ¡Oh! ¡En serio, Johnny Beltrán, la improvisa, te da una putiza! ¡En la competencia que organiza el que te da a las alas! ¡No hay que ser sardos para saber que dijiste líneas malas! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Toda, Johnny Beltrán, toma el mic! ¡Ah, que te jodas! ¡Hey! ¡Johnny Beltrán, sube como la espuma! ¡Te dejo en cero, yo el que lo patrocina Puma! ¡Tú escolar! ¡Te puedo matar! ¡A tu ataúd, yo la voy a mandar! ¡Las conecto todas de un modo demasiado letal! ¡Por eso el misil te va a dejar muy mal! ¡Tengo demasiados skills en el micro! ¡Mi hip hop yo lo multiplico! ¡Yo lo voy a mandar a la mierda! ¡Te golpeo a la cámara, pero le corto las piernas! ¡Pasado de verga! ¡Tiempo! ¡Muy, muy bien! Este... Entonces, contrastes bastante distintos, me gustaron los dos, pero Sweet Pain utilizó una cosa bastante chida, ¿vale? Entonces, no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál minuto les gustó más? La primera fila dormida, no me lo creo ¡Está enredionó! Sí, está muy apagado el público, ¿eh? Lo vi en Teorema contra Asesino y... En la de Bennett también lo vi ¿Cuál es la temática? 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 Tres, dos, uno... Tengo un estilo demasiado pesado ¿Qué tortura para el que tengo a un lado? Yo ni piensan lo escribía Yo en mi trono Tú de tortura vas a estar en la silla Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Tengo todos los maperos que las traen escritas Yo tengo demasiadas estructuras Tú de estructuras en este complacer torturan ¡Oh! ¡Oh! Te tragas, te trabas, te corto las alas ¡Oh! 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 Eso es lo que tiene, loco Pero que me cuenta, así que te voy a contar Antes que escucharte esa tortura Prefería estar sordo Lo malo es que tú torturas vegetales Y aquí yao ¡Hermano! Y esto no es de tortura Eso es lo que tiene, poco tiene y se apura La tortura es que no vengas en la entrada Ni se vengas desde México a llevarse esta pollada ¡Oh! 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 Eh... Siento que aquí vino de menos a más Sweet Pain Lo estaba haciendo bastante bien Pero de repente bajó Además de que me gustó más cómo manejó él la temática Que Johnny Beltrán Johnny Beltrán se centró en la tortura Pero en la palabra tortura siento yo Y fue un poco más ingenioso... Eh... Sweet Pain Pero el estilo de Johnny Beltrán me sigue gustando bastante No sé, me gusta bastante O sea... Es un gusto raro, ¿sabes? Segunda temática No sé, no sé cómo explicarlo ¡Hey! 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 ¡Cómo está toda mi gente, eh! ¡Cómo está toda mi gente, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo estamos en tres! ¡Tres, dos! ¡Coco, co, co, co! Yo, yo, yo Eso es mi vanidad Porque yo tengo este estilo con la claridad Esa es la esencia, mi vanidad Llega a iluminar con incandescencia Tanto que no puede iluminar mi vanidad Dentro de estado mental Lleva a brillar tanto que lo llaman El despertar de la conciencia ¡Oh! ¡Eh! 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 Es lo que tiene, no me hables de vanidad ¡Eh! 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 Es lo que pasa Que parto el destino en el beat Tú hables de vanidad Porque me folla el cabrón de Johnny sobre el beat Yo me llevo la vanidad De que gano Y tú la vanidad de un gracias por venir ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! En serio pone a este gordo Me es vanidad, mi hermano Porque es lo que tiene Que mi forma es seria Y si tu dietista tuviese vanidad Te recomendaría Tengo una plata con antimateria ¡Eh! ¡Eh! Esa mierda es seria No hay vanidad Me lo llevo de forma seria ¡Eh! Eso sí es la vanidad No traigan a esta mierda Por un campeón de verdad Un campeón de verdad Como Johnny Beltrán ¿Eh? Toma el micrófono Y tiene demasiada habilidad ¡Eh! De formato para este ¡Eh! ¡Juro que no es una pena! ¡Eh! ¡Eh! ¿Te alineaste, escrita, lab? ¿Combinas con este tema? ¡Eh! Toma el micrófono, te juro que no tiene la vanidad. Solo la habilidad de tomar el micrófono, suéltalo con calidad. Lo siento, no tiene vanidad este MC. Uno debe tenerla como pa' que se peine así, sí. Toma el micrófono y todo lo jode. Este va pero te vino a clavar los goles. Tú me quieres hablar de flow a mí. Aparte, está muy loco porque yo toco el micrófono. Aquí en el choco. Última. Estaba pensando cómo se llamaba. Si tomo el micrófono, saben que todas las mismas siempre se clavaban. Este va pero en tarima, te juro que nunca me puede dar nada. Mi flow es grande. Como tus preparadas, diga. ¡Tiempo! Ok. Creo que se está adaptando mucho mejor Sweet Pain a la temática. Johnny Beltrán se nota que es su primera vez como en FMS. O sea, con formato FMS. Siento que le está costando un poco más, ¿vale? Ajá. ¡Se los damos en tres! El personaje que me ponen es el rico contra el pobre. Para que digan, oh, es verdad. Pero este es el pobre de mentalidad. De mentalidad, pero lo rompo en cada táctica. Me toca Johnny Bell con mi nivel, dice que es máquina. Y si hablamos de las riquezas culturales, comparar el centro de New York con el cuerno de África. Dios. Lo que dije de las preparadas. Este va pero nunca me puede dar nada. Toma el micrófono. No suelta skill. Pobre, pobre que le toca contra mí. ¡Pobre! Que le toca contra mí, pero queda. Hablas de dinero y es el pobre logopeda. ¿Cuánto te la queda? Mi herencia es de tío Gilito. Tú acabas con Peter Griffin en piscinas de monedas. Pero hablando de flow este no creo que me pueda. Lo siento, mejor abandona. Todos los pobres se cagan en ti como en la corona. Eso es lo que tiene, que yo siempre lo he seguido. Hablando de riqueza, en esto te dejo tuchido. Tienes riqueza por la virtud del acá de tu nombre. Pero qué pobre como finge su apellido. Tengo demasiado estilo y amor por esta cultura. Demasiado flow, demasiadas estructuras. Soy demasiado rico porque yo soy sincero. Pobre, los que solo tienen dinero, niggas. Es lo que tiene, no hay calibre. Yo siempre pillo este rap y mira como es increíble. Tus vacíos se quedarían en tu bolsillo. Tienes estómago para atracar un buffet libre. Tengo demasiadas claves. Rico, la victoria como sabe. Porque sabe rico cuando has ganado. Pero es un sabor que tú nunca has probado. Que tú nunca has probado que desliza. Mi estilo sobre el blog, el hip hop lo sintetiza. Mete como Krokok en eriza. Y parece uno de los macabundos a la salida. El dominó pisa. Elio, suenas demasiado mal. Por eso lo domino en la instrumental. Pobre, yo decía este carnal. Cuando lo vi perdir en primera en la nacional. El coño de la nacional. Así es como esto queda porque no se puede el hongo. Ganaste el chute y dos veces. Qué pena que el rico y el cobre sigan repartiendo hongos. MIEEMBO. Bastante bien, bastante bien. Pero sigo diciendo que el público está bastante muerto. ¡Uh! Está muy dormido el público, pero bueno. ¡Se lo damos siempre! Tres, dos, uno. Tres, uno. tu cuerpo te mueve menos que un molino de viento por Arabia Saudita. Que me intente ganar es como intentar curar un cáncer terminal a base de tiritas. Pero ¿dónde vais? Gordos como tú, mejor si adelgazáis. Que tu amigo parece el globo sonda que sostiene el autobús del que saltan pa' jugar al Fortnite. ¡Cabo! Eso es lo que pasa aquí, colega. Está tan gordo que si se cae del escenario y su barriga se despliega, transforma BDM en el accidente del Madrid Arena. ¡Última! Eso sí, cabrón. Porque la asunto más hot de forma histérica. Lo que ha soltado es patética. Tiene menos contenido que el estómago de una anoréxica. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Ya. Ya. Oh. No. Esa prima les gusta ¿no? Esas pendejonas. ¡Se los damos, Andrés! ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! Yo, Johnny Beltran rapea de forma histérica. Por eso toma el mic y solta las técnicas. Hey. Si a tu mente le hacen lo de Men in Black, te hago una pregunta, ¿soltaría las mismas métricas? ¡Oh! Preguntas de verdad, rapero. Yo lo agujero con la calidad. Le tiraría de que no ganó la nacional. Pero hasta él sabía que eso no iba a pasar. ¡Oh! 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 ¡Pain! ¡Yo les contestaba en el beat! ¿Quién? ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Yo tomé mal! ¡No mato sangre fría! ¡Escribir también lo hago sin problema! ¡Ya no me cantes tus temas, puto! Me gustó aquí Johnny Beltran, me gustó bastante más. Pero, ¿sigo diciendo el público? ¿Qué onda? Bueno, ya, no voy a decir nada del público. Es que se hace muy raro, la verdad. Son dos personalidades muy grandes y están haciendo una muy buena batalla. No sé. ¡Sansai, suéltalo! Mi calidad es HD. Yo lo hago llorar como un bebé. ¡Esto es respuesta! ¡Ya lo sé! ¡Se lo damos en tres! ¡No hay pedo, te perdono, si no te parto tu madre! ¡Y te querías mal, compadre! ¡Ya estaba vapeando y me interrumpiste! ¡Ya las pensaste, se ve que mucha suerte tuviste! ¡Oh! ¡Es una puta leyenda que cuando toma el punchline te hace mierda! ¡Esto es respuesta! ¡Ya lo sé! ¡Pero respuestas a qué! ¡No dijiste ni una puta rima decente! Johnny Beltran es un delincuente. ¡Simón, Simón! ¡Como los de mi país! ¡Si tomo el micrófono, vuelvo a tu materia gris! De otros colores, en el mic que llores. Tengo el micrófono, hasta el grito de Dolores. ¡Oh! Siento Johnny Beltran ya te mata. Con el micrófono, ve que todo lo rescata. ¡Oh! Dime qué está pasando. El nivel está abajo, Simón. Es que yo sí estoy improvisando. ¡Ajá! Y no me dicen nada. Mira como Johnny Beltran te suelta, te vas a desclavar. Me quiere ganar el tarima. Sabe que eso no pasa. Si yo tomo el micrófono, este todo lo traspasa. Porque Johnny Beltran se vuelve una amenaza. Humillación, el doble, ya que es en tu propia casa. ¡Oh! 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 ¡Sansai rebobina! ¡Torno para T-Spain! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos arriba o no! ¡Visuales lo tenemos! ¡Sansain, suéltalo! ¡Oh! ¡Yup, yup, yup, yup! ¡Oh! ¡Fu, fu, fu! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡A tu puta casa, primo! ¡Eso es lo que tiene, que no quedan otras cosas! ¡Y el niño está tan gordo que cuando lo manda a su ciudad, los pilares de tierra se desglosan! ¡Oh! Se enfrascaron en los minutos libres, en las temáticas libres. En Sweet se enfrascó en tirarle de gordo, y él, y Johnny, se enfrascó en tirarle. ¡Oh! Descritas. De Johnny le está tirando a Sweet Pain descritas. Se enfrascó en eso. No es cuando les dicen acapellas en esta voz. La batalla es sin base, pendejo, no sin flow. ¡Oh! ¡Oh! Yo rapeo como esto, como esto, como esto, el mamón. Quisiera ser lo mismo, pero no tengo comparación. No tengo comparación, hermano. Muestro indiferencia, porque yo sí sé muy bien cuázo los puntos de cadencia. No me hable de flow si en las bases entras más portado que un crucero por los lagos de Venecia. ¡Oh! Que un crucero por la base de Venecia me va mal. Más portado que tú en la maldita nacional. Dime a este güey que le voy a contestar. Si dice toda madre, ni se le entiende al hablar. Ni se le entiende a rapear, pero porque también me lo escribo. Y no para batallas, en los temas siempre sigo. Él está gordo porque tenía un hermano si amé. Lo engulló por dentro y por lo que se ve aún sigue estando vivo. ¡Ya no mames, pinche loco! Está bien que te gusten las escritas, pero disimúlalo un poco. ¿Por qué? Porque me da chingos de ira con este compadre. Porque en una batalla escrita te parto tu puta madre. Su puta madre es óptico. Mira cómo vamos en este estado es inóptico. Porque no intenta simularlo a estupidez humana. Talando tu árbol genealógico. Chinga a tu madre por cada de esas. Johnny Pecan loco al micro y te la regresa. Porque ya deja las escritas. Esto es 4x4, mi parte favorita. Su parte favorita es el nivel. Se habla de 4x4 en cuatro partes del pastel. Es lo que tiene que le hago el inverso. El pastel es su parte favorita y en la puta que va adentro. Ven cómo está bajando el nivel. Cuando ya no puedes soltar las del papel. Ey yo, ey yo, dime qué te pasó. Tú me enseñaste español. Yo te enseño del flow, you know. Es lo que tiene mi hermano. Tienes eso de ese nube. Yo bajo el nivel y tú no lo subes. Eso es lo que tiene mi hermano en Dente. Tu nivel va haciendo escala en decadencia como el Wall Street Center. Ey yo, yo no demasiado excelente, demasiado potente. Johnny Beltrán es un demente. ¿Cómo va a subir de nivel tu oponente? Si ya estoy rozando los límites en tu continente. En tu continente no me toques los cojones. Él habla de internacional en las competiciones. ¿Por qué vacila de cojones? Si vino a no coger cinturón, le cayeron los pantalones. Ey. Pantalones, guau, qué nueva. Esa misma nunca me ha dado hueva. Johnny Beltrán, tome el micrófono y te viola como el micro. Acabo siendo el jefe de la pandilla como micro. Ey. Como un tipo que me dices viejo. Yo parece que lo hago en este reflejo. Porque este cabrón lo tengo al dado. Y tu talento más adelgazado que tú en una habitación de espejos. Simón, qué chingona. Johnny Beltrán, tome el mic y nunca abandona. Hablando de eso, ustedes nos dieron sus espejos para ya no verse la cara de pendejos. Lo que tiene, mira cómo llega, brodo. Dice que no le abandonan. Cómo abandonarse, tonto. Cómo coño iban a abandonarse, mongolos. Cómo le iba a abandonar si él siempre ha estado solo. Tonto. Tonto para gente como tú. Que no entiende este flow de mi actitud. Yo estoy sordo, eso es lo que te jode. Que soy el mejor componiendo. Sordo como Beethoven. Oh. Tonto, Betoven, pero que me cuentas, prema. Eso es lo que pasa, que mi estilo llega al reality. Tú eres como Beethoven. ¿Qué te pasa, brother? Que vas a tocar más cuerda que el violín como Vivaldi. Oh, yeah. Johnny Beltrán, tome el mic, te enseña el significado de la palabra punchline. Su estilo es demasiado obvio. Porque contento al menos que un mudo haciendo un maldito interrogatorio. Dice que hace un interrogatorio. Le meto una palada y lo mando hacia otro episodio. Porque la verdad que lo llevo tan alto que puede hacer que haga un eclipse dentro de todo el equinoccio. Yo. Última. Lo llevo tan alto, con hardcore exacto. Lo siento, te parto en el micro. Este güey no tiene nada de calidad para la otra que me pongan oponentes de verdad, niño. Oh. Bien por ambos. Muy bien. Ok, sí. Creo que por lo que puedo apreciar es que Sweet Pain también era la primera vez que lo hacía. Impresiones de la batalla. Siento que a Johnny le costó más adaptarse a las temáticas y eso. Si se llega a implementar un FMS aquí en México. le costaría bastante, pero bueno. Simplemente ese comentario al aire. En cuanto ya a la temática libre, les digo, se enfrascaron mucho en uno tirar de un simple tema que fue de Sweet Pain le tiró de gordo y Johnny Beltrán le tiró de escritas. Se enfrascaron mucho en eso. En lugar de tal vez agarrar otra idea, no sé, a otro punto. Esto ya es externo a la batalla. El público estuvo muy, muy apagado. No solo lo vi en esta exhibición, sino también en la de Teorema. Y también la vi muy apagada en la final entre Bennett y Chuty, que también está en mi canal. Vaya ni verla. Y no sé, en cuanto a otras impresiones de la batalla, si hubiera decantado por un ganador, creo que daría una réplica. Me parecieron bastante igualados, bastante bueno. Pero bueno, yo daría una réplica. No tendría un ganador como tal. Si tú tienes otra opinión, pues ya sabes que lo puedes dejar también en la parte de los comentarios. También alguna sugerencia o queja, ¿vale? Y pues nada, decir que está chido que hagan una exhibición. Espero que en otra exhibición, sea en formato FMS o ya sea en una batalla simple, sea entre Chuty y Johnny Beltrán. Creo que eso estaría muy, muy, muy bien. Y allá en España estaría de lujo, ¿vale? Pero bueno, sin más que añadir, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, ya sabes que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificación para que te lleguen las notificaciones, obviamente, de cuando yo estoy subiendo video y vayas y lo compartas y hagas todo lo que tengas que hacer, ¿vale? También en la parte de abajo te dejo mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram para que vayas y me sigas. Y pues sin más que añadir, yo me despido hasta el siguiente video con más rap.